Pamplona casi triplica su población durante estas fiestas. Los turistas de otros países gastan una media de 150 euros al día. Para muchos es la primera vez que visitan la ciudad, pero también hay quien, enganchado a los encierros, repite año tras año. Hemos hablado con los extranjeros más veteranos de los San Fermines. Algunos ya son expertos corredores. Ahora vamos a ir a la calle Estafeta, que es una de las más demandadas en el encierro. Para estos turistas es la primera vez que asisten a un encierro. Y lo harán desde un balcón de la calle Estafeta por el que pagan entre 100 y 300 euros. Estadounidenses, británicos y australianos invaden los balcones cada día a esperar la hora del encierro. Pero mientras, otros extranjeros no se conforman y quieren ser protagonistas de la fiesta. Esta casa del centro de Pamplona es el punto de encuentro de los corredores extranjeros. Su propietario es Joe Disler, neoyorquino y corredor veterano. Las astas de toro ya le han costado alguna cicatriz y operarse la cadera. Hay problemas con mi cadera, hay dos caderas nuevas, pero en buena forma. En el extranjero, en Girilandia, donde viven los Giris, no hay nada como este. Ahora los amigos tenemos un piso, pero los primeros años dormimos en la plaza, en la hierba. ¿Y cuántos toros generalmente corren? Seis. Siempre los seis toros que van a morir en la plaza de toros. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corran, corran! Va muy rapidísimo, la gente va corriendo tan rápido, está rapidísimo en la manera en que van esos toros. ¡Viva Maplona! ¡Viva! Hay gente que viene a San Fermín con muy poco dinero a dormir en el césped y hay gente que te deja directamente la tarjeta Visa y te dice, ¡organízamelo! ¡No más niña, tibia! Como Serguéi, que ha invitado a viajar desde Rusia a 25 amigos para celebrar su 50 cumpleaños. El número de turistas rusos y chinos crece cada año. De Venezuela. Singapur. Italia. Aquí todos caben, sin importar la nacionalidad, el idioma o la edad. Es lo que la ha convertido en una fiesta que ya es patrimonio de todos. ¡Gracias!